solamente Cristo Jesús podía redimir la humanidad del paciente la humanidad entera conforma como dice Pablo aquí en el verso 23 dice todos habíamos pecados todos somos pecadores y habíamos sido destituidos de la gracia de Dios ninguno de nosotros teníamos acceso ni derecho a la gracia de Dios por cuanto todos habíamos pecado contra Dios por cuanto todos de nosotros nos descarriamos según dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 53 todos nos descarriamos, todos le dimos la espada a Dios, todos caminamos lejos de Dios, nos despreciamos y nos rechazamos la humanidad entera es culpable delante de Dios el mundo entero se llamaba culpable delante del Señor alabándose al nombre de Jesús y a Dios Santo es la cita bíblica que que habla el apóstol en el capítulo 3 verso 9 y quiero leerla esa cita bíblica hace referencia al Salmo 14 los primeros versículos del Salmo 14 y dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no es justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sepulcro abierto en su garganta con su lengua engaña veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron los caminos de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos quebranto y desventura 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 quebranto y desventura